Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar del regreso a clases en pandemia. La pandemia de la COVID-19 ha provocado un periodo de enormes pérdidas, cambios e incertidumbre. Los niños y jóvenes tuvieron que adaptarse a una nueva forma de vida, aprendizaje y socialización. Muchas rutinas, actividades y planes estuvieron en pausa o fueron cancelados. Esos procesos de socialización que son básicos para la motivación, aprendizaje y estabilidad mental de los menores de edad y que urgen retomar. Todos esos cambios afectaron de manera significativa el estado de ánimo y la salud mental de muchos menores de edad. En algunos casos, estos cambios desencadenaron sentimientos de pérdida, tristeza, inestabilidad e impotencia. En niños que ya tenían retos de salud mental, como trastorno de ansiedad o depresión, el efecto se maximizó. Aún no sabemos con certeza la totalidad del impacto de esta experiencia en la comunidad escolar, pero en estos momentos las familias se enfrentan con el desafío de retomar la presencialidad. Es muy probable que con las medidas de distanciamiento social, la experiencia en la escuela sea muy diferente a como era antes del cierre para los niños, los jóvenes y los maestros. Luego de toda la experiencia de la cuarentena, la transición de regreso a clases puede ser un momento estresante para los niños y para los padres. El miedo y la ansiedad que muchos sintieron durante la pandemia pueden significar que tomará tiempo para que los niños se sientan seguros cuando regresen a la escuela. Es por todo esto que la siguiente semana daré una serie de recomendaciones para el retorno al proceso escolar.